Siente calor que te hará disfrutar, este ritmo no vale jamás, odiosa más que arena en el mar, con tu voz. A ti que nena, mueve la cabeza, si tú te haces calma y lo riesa, manos arriba, empiece la fiesta, si no eres locada, te da mi digresa. Tú en los grados, todos pegados, cuerpo caliente y el tuyo mojado, la música alta que llega el verano, saltamos, besamos y siempre bailamos. A ti que nena, mueve la cabeza, si tú te acercas, mami lo reza, manos arriba, empiece la fiesta, si no eres locada, te da mi digresa. Tú en los grados, todos pegados, cuerpo caliente y el tuyo mojado, la música alta que llega el verano, saltamos, besamos y siempre bailamos. Siente el dragón que te haga disfrutar Este ritmo no vale jamás Con los ángulos de arena y de mar No lo es un poco más Siente el dolor de la cabeza mía Te bailo bien a lo que quieras hasta mi corazón Siempre serás rápida, sabes que el mundo en la vida Le robaste hasta la parte de la vida Puede que no sientas, me siento cuando veo Me moviendo mis cargas, me dejas y respiras No controlas tu cintura, eres tu cadáver Y aquí no pérdeme en tu cuerpo cuando acariste No controlas tu cintura, eres tu cadáver No vale jamás Con los ángulos de arena y de mar No controlas tu cintura No controlas tu cintura, eres tu cadáver Porque te haga disfrutar Este ritmo no vale jamás Con los ángulos de arena y de mar No controlas tu cintura, eres tu cadáver Así que nena, mueve la cabeza Y tú te acercas, mami lo rizas Manos arriba, empiece la fiesta Si no eres tu gata, te da mi tigreza Tuve los grados, todos pegados Cuerpos calientes y el tuyo mojado La música alta que llega el verano Saltamos, besamos y siempre bailamos Así que nena, nena, nena Es lo que siento Hoy me veo sin respiración No controlas tu cintura Quiero perderme en tu cuerpo Oh 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 oh